Finneclober Soy una chica, escaparate, bañada en oro, en mi fila 3 El desacardio, siempre al ataque, mujer bandera, mejor amante Con figura baja, va que mate, cambio mi mente, es el fila 3 Vamos yogurina, vamos, flexiona la cintura, arriba yogurina, relaja todas tus falanges Respira hondo, que el aire te llegue hasta el filoro Postura neutra, entra mi fraque, brillante bien, en color mate Tengo unos glúteos, de chocolate, y un par de libias, como te la ves Mi columna es irreversible, y mi pelvis es incombustible Te la ves, cuando es la nación Es el final Es el final Toda la ciencia médica en mi piel, no pude evitar el paso de la edad Entonces llegaste tú, pilates, para rejuvencerme de forma natural Vamos yogurina, vamos, flexiona la cintura Arriba yogurina, relaja todas tus falanges Respira hondo, que el aire te llegue hasta el filoro Vamos yogurina, endurece tu bíceps femoral Venga yogurina, tensa todo el trapecio occipital La ciencia médica en mi piel, no pude evitar el paso de la edad